qué pedo banda chavos chavos cómo están soy el negro estoy de nuevo en la ciudad de méxico dentro del parque bicentenario aquí visitando la feria de los espectaculares garcía te las voy a mostrar para que vengan esta es una feria que tiene alrededor de 25 juegos aquí pero pues espectaculares garcía se dedica totalmente al espectáculo en estos juegos mecánicos cuenta a nivel nacional alrededor de 65 juegos mecánicos y los tienen repartidos en sus diferentes ferias vamos a esta madre que son las ferias normales son unos tiros de una cita de gotcha tiramos una de estas madres y escasamente es por tirar porque no hay premio no hay que tener con tu cubrebocas tienen sus lavabos para que tú te puedas estar lavando las manos cada que te subes un juego cada que quieras ya es de ti que tan seguido te las quieras está ubicada a un espacio grande la verdad porque tiene unos juegos bastante grandes como la rueda de la fortuna está aquí a mi lado izquierdo y a mi lado derecho también tenemos otros el kamikaze el caos que son juegos más adultos para los que les plata espero que quieran vomitar que quieran hacer la broma a alguien lo traen aquí ya lo suben ya está dividida en tres áreas también esta feria en un área infantil el área de adultos el área familiar el área infantil es obvio como lo dice para niños son juegos más relajados la oruga está las casitas la cosa es la rueda de la fortuna hay unas canoas en el área que es familiar pues podemos encontrar este teliférico que tengo aquí enfrente los voy a mostrar acá atrás o están los carros chocones también están de ese lado y si pueden venir aquí a la feria es un ambiente totalmente familiar la verdad pues es un lugar muy amplio no se tienen que preocupar tanto por por la la cuestión de la de la sana distancia se puede dar muy fácilmente también otra recomendación que les puedo hacer es traigan una gorra o un sombrero porque el calor aquí adentro es muy fuerte es un área totalmente despejada abierta es una recomendación si quieren traer su bloqueador también para mayor precaución pues si chavos estoy aquí formado en la Rueda de la Fortuna me voy a subir para que vean como es que es lo que se ve desde ahí arriba a ver que toma nos sale si es un lugar entretenido yo puedo estar con tu con tu familia sin pedos pero si hay estacionamiento y el estacionamiento me parece que cuesta 30 pesos el tiempo que estés aquí adentro ya estoy aquí arriba de la Rueda de la Fortuna si está alto está cabrón estar aquí arriba veis en esta madre se mueve un chingo veis pinche vértigo veis ya no se siente tan culero ya sabiendo que estemos hasta arriba la neta pues como pueden ver estamos un poquito alto voy a cambiar de la toma para ver pero cuando te dejan allá arriba el acceso te lo dan entre semana de lunes a jueves está en 150 una pulsera y te dan acceso a todos los todos los juegos que están y sábados y domingos como viernes, sábado y domingo venden boletos hay paquetes de cantidad de boletos por tal cantidad de dinero y eso tú vas a un juego donar y así es como se hace en los fines de semana entre semana la neta más chido con aspecto de que no hay tanta tanta gente digo si no harían la posibilidad de venir entre semana juegan el fin de semana también supongo que debe de estar igual de chido para que se la pasen chismón la entran lo pueden pasar aquí muy bien con más un cocho también es una buta fresco y convivan chavos convivan ahorita que ya puede salir un poco más conviven con la familia y casarnos un rato y ya chavos me acabo de bajar de esa madre la hora de la fortuna pero no está así que digas uy qué peligroso es pero si siente el vértigo ya en el momento de estar arriba y ahora lo más seguro para la cámara el no subirme a otro juego mecánico como el de aquí atrás porque la neta pues esta madre va a seguir volando pues si el lugar está chido es un lugar amplio no es como tal un Six Flags no hay juegos tan rápidos pero se pueden divertir está aquí también el pediférico pueden venir aquí aquí es como estar en Ecatepec vienen aquí y ya pasan de cerro a cerro corto esto fue la Feria de Espectaculares García un lugar tranquilo agradable divertido vengan se los recomiendo no sé hasta cuándo va a estar no hay una fecha en concreto todavía pero todo el mes de abril pueden venir a disfrutarlo el problema recuerden si les gustó el video dejen like déjenme su comentario si no les gustó pues pónganse a ver otra cosa chica hay más contenido recuerden sonreír lo más importante son ustedes nos vemos en la próxima chavos chavas zamana